¿Cómo andan acuamaníacos acá volviendo? Vieron que un Hugo estrenó el domingo. Estoy muy, muy complicado con la filmación y con la edición, porque pasan cosas en el acuario. Somos menos y eso nos repercute en el día a día de una manera tremenda. Nada más para agregar, vuelve consultas a la carta, espero que les sirva como siempre. Ya estamos casi al día en tiempo real y arranca ahora. Matías Bertone, muy bueno dice. Gracias Matías. Una pisto cacatú de hembra y un beta van en un acuario de 50 litros plantado, no debería haber antagonismo mayor. A ver, es prueba y error. Hay betas que son más agresivos que otros y hay apistogramas que son más agresivos que otros. La hembra, por ser hembra, no es menos territorial que el macho, porque muchas veces dicen, no, vamos a poner la hembra. Es hermosa la hembra de cacatú de hembra, se pone toda amarilla, es preciosa. Me imagino, que se yo, vos agarrás un beta oscuro, de librea oscura, y la hembra de cacatú es amarilla, van a ser un muy lindo contraste. Tenés que probar, ante el primer problema que vos veas, y bueno, tratá de ponerlos juntos, no agregues uno antes y uno después, o uno antes y uno después, porque... y ahí, viste, el beta puede hacer su territorio, y entra la hembra de cacatú y decís, esta vamos a hacer un poco la vida imposible, la hembra también se la puede pegar al macho, beta, bueno. Es cuestión de probar, en principio yo te diría que no hay un antagonismo mayor, pero bueno, probé y error también. Juan Carlos Roger López, consulta. Hola, buenas noches, por favor, ¿cuántos peces de tetraneón puedo meter en un acuario de 30 litros? Espero respuesta, gracias. Y mirá, Juan Carlos, está complicado, 30 litros es poquito, tened en cuenta que el neón es un bicho de cardumen. Bueno, pondría 10 por una cuestión de respetar el cardumen, pero con mucho cuidado con respecto a lo que es calidad de agua, alimentación, filtración, si es plantado le va a venir bien, pero estás al recontralímite. X-Gameplays me pregunta, bueno, Daniel, una pregunta, ¿qué producto usar para desparasitar de parásitos intestinales a los peces y cada cuánto hay que desparasitarlo? Es una pregunta muy complicada, X-Gameplays, porque es complejo hablar de enfermedades cuando no sabemos, digamos, sobre todo, qué parásito, porque no todos los parásitos intestinales se tratan de la misma manera. Lo más común que se usa en la acuariofilia es el metronidazol, pero después hay otros antiparasitarios que el Prasipoantel, el mebendazol, hay varios, incluso hay productos comerciales, Tetra tiene uno que es el Parasite War, que es muy, muy bueno. Bueno, acá en Argentina en este momento no se está consiguiendo, pero a mí me resultó muy, pero muy bueno. De vuelta, hay que ir viendo y después cuando vos conseguís las drogas tenés que ir viendo que sean puras, que no vengan con mezclas. Por ejemplo, en una época acá había un genio hermoso que desparasitaba peces con drontal, que es un antiparasitario para perros. Todos son, de hecho, para perros o para humanos, o sea, no están diseñados específicamente para peces. Sabol de Tetra, como te acabo de comentar. Te digo Tetra, puede haber otras marcas también. Pero ese drontal tenía metronidazol, Prasipoantel y tenía Pirantel. Y el Pirantel es tóxico para los peces. Y bueno, hizo un desastre. Encima, lo recomendaba. Y bueno, había peces que son recontra sensibles, se terminaban muriendo. Bueno, es muy delicado hablar de esto así, tan a la ligera como en un consultas a la carta. Habría que hacer un programa, había que hablar o traer a un ictiopatólogo para que nos explique un poco mejor algunas funciones de las drogas sobre el organismo de los peces. Nada, o sea, te tiré unos datos ahí medio como a regañadientes. Porque, de vuelta, hablar de enfermedades así muy ligeramente a mí no me parece. Por eso todavía no tengo ningún programa de enfermedades. Pero sí he hecho comentarios sobre enfermedades, algunos tratamientos en otros programas, incluso en las fichas. Pero bueno, hasta ahí. Después vamos viendo cómo avanzamos con este tema. Bueno, a ver, antes se me caiga el trípode. Ahí está. Viejoven, viejoven, me gusta ese nombre. Viendo este video, a ver, acuarios plantados a la parte de sustratos de acuarios de cero. Viendo este video me surgió una duda. ¿Es necesario sellar el sustrato nutritivo? Sí, depende. Si es casero, sí. Si es casero, sí, definitivamente. Si usaste la terita, o usaste humus, o algún tipo de tierra, sellalo. Porque si no, te vas a hacer un descontrol. Un descontrol. Sabo que ahora no es un acuario de biotopo y la tengas recontra clara en el manejo de los materiales, sellalo. Sellalo porque te va a hacer un descontrol de mugre. Y te va a hacer, también te va a liberar muchos nutrientes en la columna de agua que no vas a estar deseando. Si eso es un sustrato comercial, no. Si es un sustrato comercial, ya vienen listos, preparados para abrir la bolsa, la caja, el tacho en el que vengan. Los tirás en el sustrato y empiezas a plantar directamente. Practicidad, funcionalidad versus costos a veces. Pero no, si es plantado, sellado. Perdón, si es casero, sellado sí o sí. Interrumpo este programa en el cual vos imagino que estás súper atento o atenta para decirte que si sos de los que no llegan hasta el final, dale me gusta si te gustó, compartilo en tus redes sociales, siempre está bueno, qué sé yo. Lo subís en tu estado de WhatsApp. Decís, el loco este me ha ayudado un montón a montar mis acuarios y tenerlos lindos. Me ha sacado un montón de dudas acuarísticas, así que lo comparto, le doy un me gusta, me suscribo a su canal, le doy a la campanita y encima dejo comentarios para vencer al despiadado algoritmo. Dale, seguimos con el programa. Bruno Big pregunta. Hola Daniel, ¿cómo va? Yo tengo en el acuario de 70 litros con sustrato nutritivo, 4 de Chinodorus, Redocelot, Barty, Uruguayensis y Marble Queen. Qué lindas plantas, Bruno. Las tengo hace más de 6 meses, 6 meses, las tengo hace más de 6 meses, más o menos a todas. Estoy leyendo mal yo. La Redocelot y la Barty están enormes, creciendo tirando hojas y las otras dos nunca crecieron. ¿Por qué podrás ser? Las cambié varias veces de lugar por la luz, pero pasa lo mismo. Y la pregunta, bueno, hola, vamos con esa pregunta, porque es otra pregunta que es distinta. Y puede ser un tema de nutrientes o de competencia entre quinodorus. A veces las plantas, por alelopatía, compiten, ¿sí? Tranquilamente puede ser eso. Proba, probá, inyectar un poco de fertilizante líquido cerca de las raíces de las que no están creciendo. O sea, metés una jeringa con una buena cantidad, no, una cantidad razonable de fertilizante acorde a lo que vos solés, no sé si fertilizás la columna de agua, pero en vez de fertilizar la columna de agua, de última, métele a las raíces. Y fíjate si de acá a un mes no hay algún tipo de mejora. Pero puede ser que estén compitiendo, puede ser que ya el sustrato quizás esté un poco agotado. Son seis meses, vos decís, es poco. Pero las quinodorus son una máquina de consumir nutrientes. Entonces tenés que tener siempre ese tema. No creo que sea por un tema de luz. Para mí es un tema de competencia y de nutrientes, o uno o el otro, o ambos. Es cuestión de empezar a meter mano y probar. Y la otra pregunta, ¿es necesario el día de ayuno para los peces? Entonces, no, necesario no, pero para mí acá en el acuario es una metodología muy sana, muy funcional, muy útil, porque nosotros no alimentamos el domingo, por ejemplo. Y el lunes cuando venimos los bichos están con unas ganas de comer tremendas. Entonces es una buena estrategia visual. Igual, cuando vos ya venís el lunes y los bichos no se te pegan al vidrio, y ahí ya decís, che, en esta pecera algo raro está pasando. Obviamente depende de la especie, no todos los peces reaccionan de la misma manera. La vieja de agua no tienen a esperar a que les dé de comer. Pero bueno, es una buena metodología, no es necesario. Y bueno, de hecho, fíjate que muchas veces cuando vienen peces del exterior, están cuatro o cinco días sin comer. Entre el ayuno que tienen allá, más los tiempos de viaje, y más que acá, apenas llegado, no los podés atiborrar de comida, porque les reventás el sistema digestivo. No le pasa nada tampoco, a ver si les haces el día de ayuno. Pruebe nomás, a ver qué pasa. Darío Paiyapanu pregunta, Hola Daniel, gracias por lo que haces y nos enseñás. Gracias a ustedes por mirar estos videos. Te dejo dos preguntas. Primero, el carbón activo, ¿qué propiedades tiene? Ya que sabemos... Opa, casi se cae el teléfono. Ya que sabemos que saca restos de medicación y que reduce a parte de... ¿Y qué reduce a parte de eso? Bueno, ahora digo, el carbón tiene un montón de propiedades. Como vos decís, saca restos de medicación, pero también retiene otros compuestos. Por ejemplo, nitratos, también puede retener fosfatos, en cantidades mucho menores a lo que son las resinas nuevas, más modernas, que hoy, por ejemplo, un purigen o un fosuar. También, a veces, el carbón actúa como un clarificador de agua, porque retiene cierta turbidez y también olores que pueda tener el agua. Y no mucho más. La verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos carbón en la entrada de la línea del agua que viene de la calle, porque quita el cloro. Ahí sí es importante, es una función muy importante acá dentro del acuario. Pero después, la verdad que el resto de las cosas, el carbón tiene esa ventaja que es muy barato y esa desventaja que cada tanto hay que ir renovándolo, porque por una cuestión física del mismo carbón, se satura y eventualmente puede empezar a devolver algunos compuestos al agua que no los queremos de vuelta en el agua. Entonces, bueno, eso. Y después, segunda pregunta, cuando hago el mantenimiento como siempre, una vez por semana, yo le hago un cambio de agua de un 40 o 50% del agua la cual entra, lo cual el agua que repongo entra sin nitratos y con el mínimo pH, perdón, con el mismo, estoy malo con la lectura, y con el mismo pH de la pecera también, casi con la misma temperatura, lo cual a veces baja un grado o dos. ¿Está bien o estoy sacando demasiada agua? Darío, está perfecto el cambio de agua, 40 o 50%, es mucho, para mi gusto, es mucho, un saque. Hay que ver si esa agua viene nueva de la canilla o es agua un poco estacionada. No está tan bueno. Pero bueno, si ya es tu metodología y no tuviste ningún tipo de baja ni nada, el equipo que gana no se toca. Pero bueno, el tema de los nitratos, el pH, que entren bien, ojo con la temperatura también. Porque uno o dos grados en un cambio de agua es mucho. Ten en cuenta que los volúmenes de agua de la naturaleza son tan grandes que no hay inercia térmica. Y nosotros tenemos que procurar que tampoco haya inercia térmica en nuestros cambios de agua, ni en la pecera en un día habitual. Ahí sí tendría cuidado. Ojo con la temperatura. Si podés hacer dos cambios de agua del 25% en la semana, mucho mejor. A mí los cambios de agua tan grandes, me parece, los hacemos cuando hay algo drástico que pasa, qué sé yo. Estaba justo mirando la pecera donde tenemos un pez torre así gigante que el otro día se trabó uno de los filtros y bueno, tuvimos un cambio de agua del 50% porque había levantado amoníaco y todo. Pero bueno, vaya viendo. Alex Santos. Hola, dejo mi consulta. Tengo un acuerdo de 350 litros. Quiero meter colisas, barbos y rabonas galaxy. Me encantaría saber cuál es la cantidad que puedo tener de cada especie. Muchísimas gracias. Saludos de Guatemala. Hola, Guatemala. A ver, Alex. El tema de la cantidad de peces para meter en un acuario es muy relativo. O sea, me lo preguntan mucho esto. Por eso yo hago mucho hincapié. Tienen que ir viendo qué especies. Vos me ponés barbos. No me decís qué barbos. Hay barbos que se vienen muy grandotes y hay barbos que son más chiquitos. Entonces ahí ya tenemos un tema. Tened en cuenta que las raboras galaxy son muy chiquitas. No crecen más de 3 centímetros. Con las colisas no vas a tener problema. Lo que pasa es que muchas colisas, dependiendo qué especie, a veces los machos son muy territoriales. Entonces tenés que tratar de asegurarte de poner un macho y varias hembras. Poner algunas plantas flotantes. Y bueno, y vas viendo. El tema es qué te lleva a que pongas un macho y una hembra. Que quizás quieran criar. Te armen el nido de burbujas ahí y se armé un lindo problema con los otros bichitos. Entonces, es siempre, viste, teniendo que ir analizando punto por punto a ver qué es lo que puede llegar a pasar en el acuario. Y bueno, de vuelta. Aclará qué barbos son y ahí vemos un poquito más de hilar más fino. Javier Pena me dice Mil gracias Daniel por tu respuesta. De nada, viejo. Te hago otra consulta. ¿Los apistogramas pueden convivir con coridoras? Abrazo, abrazo para vos también. Perfecta combinación. Coridoras y apistogramas. De hecho, en muchas partes de la naturaleza conviven. Como siempre digo, si vas a poner una pareja de apistogramas, o Jota, porque si quieren criar, tendrá en cuenta que ocupan el mismo nicho que las coridoras. Van a desovar. Las coridoras van a estar dando vueltas desesperadas porque sienten que están los huevitos por ahí y los apistogramas van a defender esa apuesta a ultranza dándoles con todo lo que tengan. Pero sí, 100% compatibles. Luis Carlos Herrera Marroquín dice Hola, tengo para 9 barbos con choños y un caracol manzana. ¿Estarían bien en un acuario de 90 por 48 por 25 de alto? Mirá que bajito. Sí, perfectamente. 100 litros tenés ahí. Ningún problema. 9 barbos con choños y un caracol manzana pueden vivir tranquilamente en 100 litros. Muy bien, gente. Llegamos al final. Gracias por estar ahí. Si sos lo que llegan hasta el final, grosso, che. Muchas gracias. Se agradece realmente el aguante, el soporte. Y bueno, ya te dije todo lo que tenía que decirte en el medio del video. Recordalo por las dudas. Copate. Dale me gusta, compartilo, etcétera, etcétera, etcétera. Si te gustó, tenés algo de comentar. No, si te gustó. Si tenés algo de comentar o te quedó alguna duda, hacelo acá en los comentarios. Y nos vemos la próxima. Chau, chau, chau. 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 Gracias por ver el video.